Eric Hasse expresó en la presentación de su nueva serie, Isla Brava, que su color de piel y ojos ha limitado el tipo de personajes que le han dado en las audiciones. Tal parece que Tenoch Huerta no es el único que señala que su color de piel y ojos condiciona el tipo de personajes que interpreta en cine y TV. Eric Hasse reveló en conferencia de prensa que su apariencia física ha limitado el tipo de papeles que le han dado en determinadas producciones. Fernanda Castillo y Eric Hasse tienen ocho años de casados y se encuentran presentado la serie Isla Brava en la que ambos actúan. Si bien no es la primera vez que comparten créditos en una producción, consideran que ha sido muy emocionante trabajar juntos en esta serie, la cual se estrenará el próximo 18 de mayo a través de una famosa plataforma. En la premiere de la nueva serie, el actor de las Aparicio aprovechó para hacer un repaso de su trayectoria artística y expresó que su apariencia física sí llegó a limitar en ciertos momentos los papeles que le daban en cine y TV. Eric Hasse asegura que su color de ojos y piel sí lo ha limitado. El actor de 42 años expresó en dicha premiere que tener ese tipo de color de piel y ojos claros lo llegó a encasillar en ciertos personajes. Estuve, casteando, haciendo audiciones, mucho para personajes de Europa del Este, para personajes que, de alguna manera, a lo mejor habían nacido en Estados Unidos, pero habían vivido en México. No obstante, reconoce que, con el paso del tiempo, la situación ha cambiado y ya hay más apertura en cuanto al tipo de personajes que puede interpretar, independientemente de su apariencia física. Creo que también, a cómo están las cosas y cómo se han abierto las historias, que cada vez reflejan mucho más el mundo en el que vivimos, esto deja de ser como un obstáculo, refiriéndose a su color de piel y ojos. De tal manera que, explica Eric Hasse, hoy en día ya no es importante si el actor tiene ojos claros u oscuros. Los actores estamos aquí para contar historias. Entonces, cada vez las oportunidades son mayores, tanto en México como en el mundo. Por su parte, en cuanto a Isla Brava, la pareja expresó que trabajaron de tiempo completo en sus personajes, ya que, también practicaron en su casa y buscaron la manera de enriquecer sus papeles.